El Ayuntamiento de Torremolinos ha celebrado hoy sesión plenaria ordinaria, durante la cual, y en una primera parte de carácter resolutivo, se ha aprobado el acta de la sesión anterior, por unanimidad, el dictamen para asignar el nombre de calle Doctora Ser Seara al vial de Nueva Creación 1 del sector La Cizaña, aprobado con la abstención de Izquierda Unida, y también, por unanimidad, el dictamen para asignar los nombres de Avenida Mar de Alborán, Calle Las Cañas, Calle Los Portales y Avenida de La Cizaña, a los viales de Nueva Creación 3, 4 y 5 y al vial proyectado 6 del sector La Cizaña. En una segunda parte de carácter no resolutivo, se han presentado distintos ruegos y preguntas, trasladación de cuentas de resoluciones de la presidencia adoptadas desde el último pleno ordinario. Así, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado ruegos en relación a los árboles del Paseo del Colorado o a las fuentes de las glorietas. El Grupo Municipal de Costa del Sol, Si Puede, ha presentado un ruego en relación a la instalación de una escultura de Elena Laberón en la Plaza Costa del Sol o a la puesta en marcha de una campaña de concienciación ante el problema de la sequía. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha traído al pleno la exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en relación al apeadero de Renfe, gestionado por Adif en la Plaza Lano Galera. Así como un ruego en relación a la conservación y mantenimiento de los parques y jardines. Por su parte, el Grupo Municipal del Partido Popular ha traído a pleno una pregunta en relación al vehículo radar ubicado en las entradas de Torremolinos para controlar el exceso de velocidad. Así como otra pregunta en relación a la solicitud de convocatoria del Consejo Local de Medio Ambiente. De todo lo acontecido en esta sesión plenaria ordinaria, hoy martes, tendrán cumplida información con la retransmisión íntegra y en diferido del pleno de hoy a la finalización de este programa informativo. Quiero felicitarle por las fiestas de Navidad a todo el público presente, a los que nos escuchan y nos ven en la televisión, y a todos los queridos compañeros y compañeras de esta corporación, que seguramente el espíritu navideño en estas semanas nos llene a todos los corazones. ¡Felices fiestas!